El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de gentiles ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Pero Angélica Dicta, Leantur Nostra Delicta. Hoy no voy a hacer alusión a la palabra de Dios, sino que voy a hacer alusión a esa palabra de Dios que no está escrita en la Biblia, sino que está escrita en la historia de la Iglesia. Dios habla a través de la vida de los santos de un modo muy especial. No sólo habla por la Biblia. Y hoy estamos celebrando a San Cristóbal. Es verdad que es un santo que se pierde un poquito en la leyenda. No terminamos de distinguir qué es legendario y qué es histórico en San Cristóbal. Cristóbal no es el nombre del santo porque Cristóbal es un apelativo. Cristóbal significa cristóforo, que es portador de Cristo. Cristóbal es el portador de Cristo. Hay una historia que es legendaria. No podemos asegurar que sea histórica porque no tenemos tantos datos para atestiguarlo. Pero bueno, pues nos puede ayudar a conocer cuál es nuestra misión. Cristóbal es un mártir. No sabemos muy bien de qué siglo, si del tercero o del cuarto. Y era un hombre seguramente militar, un soldado romano, que tenía el empeño de servir al hombre más grande que hubiera en la tierra. Así que le hablaron de un rey al cual siguió, pero un rey que ya era cristiano y que tenía miedo del demonio. Un día este rey hizo la señal de la cruz porque tenía miedo del demonio. Y dijo este hombre que algunos dicen que se llamaba Reprobo. No estamos muy seguros, porque es que hay otros que dicen que se llama Menas. Ya digo, es un santo que se pierde en la leyenda. Fuera Menas, fuera Reprobo. El caso es que es Cristóbal. Pues cuando vio que el rey tan poderoso temía al demonio, dijo pues si el demonio es más grande yo quiero servir al demonio. Y se fue a buscar al demonio y lo encontró. Y le quiso servir. Pero un día caminando con el demonio, se encontró que cuando había una cruz, el demonio se apartó y vio que tenía miedo a la cruz. Y dijo, entonces Cristo es más que el demonio. Y entonces decidió servir a Cristo. Así que dijo, ¿y cómo puedo encontrar este hombre a quien incluso el demonio teme? Yo quiero servir al rey más grande que haya. Y ojalá nosotros también queramos servir al rey más grande que haya. Y entonces le dijeron, pues tendrás que ir a hablar con un ermitaño, con un enamorado de Dios. Y así fue. Se fue Cristóbal a buscar un ermitaño. Y estuvo un tiempo con él. Y le dijo, yo quiero servir a este rey. Le dijo, bueno, pues puedes hacer tanta penitencia y tanta oración como yo. Y dijo este hombre, que era muy grande por cierto, no se nos olvida. Este hombre medía 2 metros 30, dice la historia. Era altísimo. Y entonces dijo yo, tanta penitencia no soy capaz de hacer ni tanta oración. Y entonces, con mucho realismo, este ermitaño, porque la iglesia es sabia, le dijo, bueno, pues como eres tan grande y tan fuerte, aquí cerca tenemos el paso de un río en el que muere mucha gente. Tú puedes ayudar a cruzar el río a los más débiles para que no mueran. Y así se dedicó a hacer de barquero y a cruzar, a pasar por el río, el que era tan alto y tan fuerte, a las personas que así se lo pedían. Un día, dice la historia, con minúscula, dice la historia que un niño se le acercó y le dijo que si le podía ayudar a cruzar. Y entonces Cristóbal, que era tan fuerte, cargó al niño y a medida que avanzaba por el río, este niño le pesaba tanto que no podía con él. Lo pasó fatal. No podía, no podía, hasta que al final, cuando llegó a la otra orilla, agotado, porque sentía que se un día decía, niño, tienes el peso de todo el mundo. Le dijo, es que yo soy el dueño y señor del mundo, yo fui el que lo creo, por eso peso tanto. Bueno, pues esta leyenda, esta historieta, nos sirve para conocer algo lejanamente a lo que sería realmente este portador de Cristo. Lo cierto, es lo que más nos importa de este hombre, pues es que nosotros también tenemos que buscar cómo servir al Señor y que nosotros también cargamos con él. Si sabemos que este Cristóbal, que está rodeado de tantas leyendas y de tantas historias que son extrañas, ciertamente, lo cierto es que se hizo muy famoso porque se dedicó a predicar a muchísima gente y convirtió a muchos hasta el punto de que, como ha pasado con tantos santos, le intentaron tentar con riquezas, incluso con dos mujeres, para que abandonase su fidelidad, pero también convirtió a estas dos mujeres de mala vida hasta el punto de que el rey decidió condenarlo a muerte. Hay otras historias legendarias que dicen que lo asaetearon, le intentaron matar con flechas y que una de las flechas se equivocaron y fue al mismísimo rey y que la sangre de Cristóbal curó al rey. Bueno, fuera lo que fuera, sabemos que es un mártir y poquito más, la verdad es que sabemos poco más, pero que a lo largo de los siglos, pues los cristianos se han acogido a Cristóbal, a Cristóforo, al portador de Cristo, como aquel que nos ayuda a nosotros, que queremos cargar con Cristo. Nosotros dentro de unos minutos vamos a comulgar, vamos a ser cristóbales, vamos a ser cristóforos, vamos a portar a Cristo, vamos a llevar y ojalá nos pese la Eucaristía que vamos a recibir. Incluso cuando no comulgamos, porque las especies eucarísticas en nuestro cuerpo duran muy poquito tiempo, pero cuando nosotros estamos en gracia, después de bautizarnos, después de confesarnos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros y nos deberían de pesar. A mí me gusta mucho observar a las mujeres embarazadas, porque las mujeres embarazadas saben que tienen una vida que no es suya, es una vida que no es un órgano de su cuerpo, una célula, como está de moda decir ahora. El bebé que está gestando una madre es otro, otra persona que está dentro de ella. Y yo veo a las madres buenas, cómo cuidan mucho esa vida que tienen dentro. Oye, ¿quieres comer esto? No puedo comer esto. Oye, ¿te tomas esta medicina porque estás enferma? No, porque le hace daño al niño. No puedo hacer este esfuerzo. Las madres siempre están pendientes, las madres gestantes, de esa vida que llevan dentro. Y para mí son un modelo, y yo intento acordarme de ellas cuando quiero acordarme de que yo llevo a Cristo, llevo al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo en mi corazón. Y tengo que tener cuidado porque hay una vida que no es mía dentro de mí, la vida divina, la vida de Dios. Y tengo que cuidar porque soy cristóforo, porque soy portador de Cristo. Y se tiene que notar cuando hablo, cuando sonrío, cuando regaño, cuando hago esto, cuando hago lo otro. Yo tengo que acordarme de que soy cristóforo, portador de Cristo. Pero cuando se nos olvida, pues pecamos. Pues nos tiene que ayudar mucho esto. Hoy además, existe la tradición, deben decir los automóviles, las motos, los motocarros, los carros, los camiones, las combis. Entonces, no sé si alguno habrá traído un mulo. Bueno, pues sí, los conductores se acogen con frecuencia a la protección de San Cristóbal. Yo siempre que hago un viaje largo, hoy que he estado en Tarapoto, pues me encomiendo a San José, porque él fue un viajero, porque fue a Egipto. Y le encomiendo a San José que me guíe en mis viajes. Por supuesto, a Nuestra Señora del Camino, a la Virgen del Camino, me encomiendo a ella, a San José. Me encomiendo a San Rafael, porque es este alcángel que ayudó a Tobías a llegar a Buen Puerto. Y me encomiendo a San Cristóbal. Y con tanta gente en el carro, pues voy muy protegido. Pues está bien que nos acojamos a la protección de San Cristóbal, San Cristóbalón. Lo llamamos en muchos sitios en España, porque en las catedrales, en la Edad Media se le tenía muchísima devoción. Entonces, en las catedrales, por ejemplo, la catedral donde yo fui ordenado en Toledo, hay un mural enorme, altísimo, y ahí está pintado un gigante que es San Cristóbal, que camina apoyándose en una palmera. Era tan grande que la palmera es su bastón. Y ahí carga al niño Jesús, San Cristóbalón, porque es muy grande. Y es curioso porque las piernas las tiene muy delicaditas, muy pequeñitas. Es un gigante, pero tiene unas piernas pequeñitas. No se sabe muy bien si es porque el pintor quiso manifestar la deflación. Todos sabemos que cuando vemos algo en el agua, la figura se deforma. Entonces, no sabemos si el pintor quería expresar la deflación, ese efecto óptico de las figuras dentro del agua, que se debilitan, se esfuman un poco. O la debilidad de San Cristóbal al cargar al niño Jesús. O sea, lo que sea, nosotros hemos sentido sentirnos débiles con nuestras fuerzas, pero fuertes portando a Cristo. Y hoy encomendamos a los conductores. Algunos dicen que el Señor, cuando vamos de viaje, a cierta velocidad se baja. Y que nuestro ángel de la guarda se baja del carro cuando vamos a cierta velocidad. Bueno, es el modo de decir que tenemos que ser prudentes, que tenemos que encomendarnos a los santos para que nos protejan, a San Cristóbal, pero también tenemos que ser prudentes en la carretera, pues porque hoy un número muy alto de víctimas y de accidentes y de muertes que se sufren hoy en día son por accidentes de tránsito. Entonces tenemos que ser todos muy cuidadosos. Y también es materia de confesión. Nos tenemos que confesar cuando no hemos sido prudentes porque hemos puesto nuestra vida en peligro o la vida de otros. No nos olvidemos de que también ponemos la vida en peligro de otros. Pues también hay que poner, es materia de confesión, cómo manejamos, en moto o en carro. Y bueno, pues hoy encomendamos nuestros viajes, nuestros medios de locomoción, para que los pongamos al servicio del Señor, para que lleguemos a los sitios a los que Cristo quiere que lleguemos y no vayamos a los que no quiere, para que nos pongamos, ya digo, nuestros vehículos al servicio de los demás. Hoy he hablado de San Cristóbal y me quedo con muchas ganas de hablar de una santa que también celebramos hoy, el año que viene lo haremos, si me acuerdo, que es Santa Juana de Arco, porque hoy se celebra Santa Juana de Arco. De esta santa no hay leyendas, de esta santa todo es historia, aunque no lo parezca, porque está todo registrado perfectamente, porque es una santa mucho más moderna, es del siglo XV. Y bueno, pues el año que viene, seguramente este día hablaremos de una santa a la que cada vez quiero más, Santa Juana de Arco. Hoy nos encomendamos a los dos, San Cristóbal y Santa Juana de Arco, rueguen por nosotros.